¡Suscríbete al canal! ¡Con el número 12! ¡Jesús Corona! ¡Con el número 13! ¡Jasiel Martínez! ¡Con el número 19! ¡Jolte Gorgizo! ¡Con el número 21! ¡Alfonso González! ¡Con el número 25! ¡Joderlan González! ¡Con el número 27! ¡Luis Romo! ¡Con el número 20! ¡Jolte Rodríguez! ¡Con el número 20! ¡Víctor López! ¡Con el número 24! ¡Jesús!